El tema es Brigadas Metálicas Los que están podridos de aguantar El llanto de los que quieren más Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan en las llenas Vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brincada de metal Gente de mente que no es igual A la que morada de acá Ya me se echa la careta Con la rueda de carreta Y se te mueve ni sospecha Con su antor que me enfrenta Ya me sintes de la paz Baja de cantar por el hogar Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritarme cosa Y es tan pasión de liberación Y es tan lleno de represión El presente es infeliz Hoy tu mente gira de morir ¡Gracias! 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 Para el paso final Son los que tratan al dulce Las caras que marcan en ase Ibegantos, acai un lugar Contarga, que le trae Quete el monte, que no es igual Adanquipo, acai un lugar Ibegantos, 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 acai un lugar ¡Gracias!